El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo, te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con playera o camisa robas mi respiración Te más quisiera que fueras Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo No sé parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonro, si te burlas no me enojo Yo solo sé Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré